La cooperativa cuenta con casi 30 socios de Aristóbulo del Valle y de Salto Encantado. El producto final se envasa aquí en el edificio y en la sede de la cooperativa de La Cafisla. El producto final se comercializa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, además de distintos mercados dentro de la provincia. La cooperativa está vendiendo a pequeños grupos de cooperativas de consumo, mayormente en Buenos Aires, y ver que ellos también reciban un producto en buenas condiciones, que se merecen, y un precio que al no tener intermediarios es mucho más accesible que conseguir a través de intermediarios. La cooperativa está saneada, no tiene deuda con nadie, y se sigue gestionando. Se armó proyectos donde se consiguieron las máquinas para trabajar con el molino. Se pudo sanear, hacer cosas, más allá de que fue pesado, como dijo Luis, desde el comienzo, no teniendo fondos. Y bueno, actualmente como estamos, después de un montón de luchas, se está logrando el objetivo de poder mejorar también los precios y mejorar en el sentido para el productor, ¿no? Para nosotros fue un gran paso de estar elaborando la hoja verde, ¿no es cierto?, de los productores y vendiéndoles a molineros, pasar a ser mínimo, pero molinero, ¿no es cierto?, estar elaborando las hierbas de los mismos socios. Al ser trabajo cooperativo, por eso fue creciendo esa cooperativa, si no, es muy difícil que crezca, si no... Somos una familia, una familia de productores, amigos, es lindo, es lindo el compañerismo que se maneja en el ambiente, es muy fundamental para poder seguir progresando y avanzando en el trabajo, ¿no es cierto? ¡Gracias!